En un lugar Y en alta mar, no muy lejos de Corn Island y el Bloch Un hombre niño pesca un saco en el mar En un lugar quema el cielo, las estrellas En un lugar que me dio jugar de niño Tuve amistad, un amigo que no jugará más Pero la calle hoy se llama como es En un lugar llueve tanto que se apaga el sur Hielo da sal, besa siempre tus rodillas Un viejo está aprendiendo sus primeras letras No tiene adiós, pero sabrá de él No tiene adiós, no tiene adiós No tiene adiós, no tiene adiós Gracias a todos por estar aquí, acompañándonos Aquí con la presencia de su excelencia El honorable Francisco Campbell Embajador de la República de Nicaragua Segunda cosa para él Tenemos ahorita Dice mario la persona The happiest mayor in the world The happiest mayor in the world Just gonna say a few words Welcome mayor Thank you very much Thank you I am not the happiest mayor in the world Mr. Ambassador I am the happiest mayor in the universe There's a difference And I have to say this I am so delighted that we're amongst our friends Here in the Las Vegas community Who are welcoming you here You're an extraordinary representative of your country And it's my privilege at this time To give you the key to the city of Las Vegas That is a very It's a very special occasion Because we do not give the key to the city To people who don't enjoy it And don't deserve it And the ambassador is going to take this home He's going to look at it And he's going to say he had a wonderful time in Las Vegas And he loves Las Vegas And Las Vegas love him And the best thing is this The ambassador is staying at the Paris Hotel And this key to the city Opens up all of the slot machines Of the Paris Hotel After 2 o'clock in the morning En un barco velero mi amor marinero Se ira alba y ven Hasta el puerto encantado Donde anclado Mis ansias de amar y vivir Bahía de Blupin Ororó Bahía de Blupin El ritmo de tu venta Y así que yo te sienta más encantador Bahía de Blupin Mr. Mayor, thank you very, very much And your lovely wife I've been hearing great things about the mayor And a lot of people are saying You are going to be the next mayor So thank you very much To both of you On behalf of the people of Nicaragua I would like to thank you for this For this key to the city of Las Vegas I've had the opportunity to meet with some of the Nicaraguans Who live here in Las Vegas Who are part of this community And each and every one Have such great things to say about the mayor About living in Las Vegas So thank you very much And we are going to do this in a privileged place In my office And when we return to Nicaragua In my home Thank you very much La llamamos a la presidenta de la fundación nicaragüense Doña Rosita Morales Esperanto Buenas noches Buenas noches Quiero darle la bienvenida A todos ustedes, gracias por estar aquí compartiendo este día tan especial con nosotros, dándole la bienvenida a nuestro excelentísimo embajador, Francisco Campbell y su esposa, Miriam Walker. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y a todos los presentes por estar acompañándonos en este día tan especial, en especial a los cónsules, el señor Pablo Z. García Sáenz, cónsul de Guatemala. El señor Tirso Cermeño, cónsul de El Salvador. El señor Mariano Lemus-Gas, cónsul de México. A nuestros esposos, José Alberto Acevedo-Vos. Muchas gracias por estar aquí, apoyándonos en este día tan especial y ayudándonos, de verdad, que Fundación Nicaragüense siga trabajando para toda la comunidad, siempre para el beneficio de todos los nicaragüenses. Y muchas gracias por todo su apoyo. Gracias. Sabemos y reconocemos que tenemos una gran comunidad aquí. Sabemos y reconocemos que tenemos muchos amigos aquí. Cada día, como dicen, la primera vez que vine aquí, un grupito, una situación, cada día vamos siendo más, nos vamos reconociendo más, nos vamos identificando más como nicaragüenses, que eso es lo más importante que nosotros tenemos que saber. Que está aquí su gobierno, que estamos en Nicaragua, pero está su gobierno, que es de todos ustedes. Y quiero dar las gracias a la Fundación Nicaragüense, que sin el apoyo de ellos, definitivamente todo este trabajo que nosotros realizamos sería más difícil. Muchas gracias, José Alberto. Muchas gracias a la Fundación por haber tomado la iniciativa de invitarme a venir aquí a Las Vegas y tener esta oportunidad para intercambiar con los nacionales residentes en esta muy interesante y vibrante ciudad de Las Vegas. Cuando me reuní con el presidente Obama, yo le dije al presidente Obama de que traía un mandato muy importante de parte del gobierno de Nicaragua. Nicaragua se ha convertido en el socio más efectivo de Estados Unidos en la lucha en contra del narcotráfico y el crimen organizado. La llamamos a la vicepresidenta de la Fundación Nicaragüense, María Egipcia Batodán. Un aplauso. Buenas noches. Es un honor para mí hacer entrega en nombre de nuestra Fundación Nicaragüense y de nuestra comunidad de este reconocimiento a nuestro excelentísimo embajador de Nicaragua, agradeciéndole una vez más a nuestra petición y a la de la Fundación Nicaragua. Gracias. Y también a doña Rosita, que me quedó también por allá, que se me esconde doña Rosita, doña Rosita, buena representación de la Fundación Nicaragua. Gracias, doña Rosita. Y también a don Filimón, también quiero dar las gracias también, el esposo de doña Rosita, que también se preocupa por mantener en el restaurante aquí en La Costa Gris, un restaurante bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!